Esta es la vereda Mariano Ospina, ubicada a 5 kilómetros de Huasca, Cunidad Marca. Huasca queda hacia allá, hacia el sur. Un paraje remoto, tradicional, muy campesino, perfecto para la agricultura y la ganadería, que es lo que se hace justamente en esta finca, que es el Ato San Fernando. Este predio, que tiene un nombre muy similar al de Fernando San Clemente, el embajador de Colombia en Uruguay, lo recuerdan, ¿no? El escándalo de estos días, pues ha pertenecido a su familia en los últimos 44 años. ¿A qué lo han dedicado? Bueno, aquí se criaban caballos de paso fino, también se sacaba ganado de la categoría Angus y, por supuesto, a la lechería. Pero desde el año 87 hicieron una sociedad con la familia Spiwak y desde entonces han arrendado partes del predio para agricultura también, por ejemplo, de papas en este lugar. En esta vereda todos conocen a los San Clemente. Desde que yo me acuerdo ha sido de los San Clemente, desde el papá de ahorita, de Fernando. Incluso han hecho política en este lugar, pero nadie se imaginaba que dentro de estas puertas de madera, por ese camino, llegando a la montaña, ahí, a casi un kilómetro, se encontraba un laboratorio para procesar cocaína, del cual se sacaban dos toneladas de la alcaloide con destino al narcotráfico que lo enviaba a Europa y a Estados Unidos. Pues queda difícil, ¿no? Porque yo lo que llevo, ya llevo 13 años acá y yo nunca escuché cosas así, ¿no? Qué sorpresa porque, imagínense, en Huasca, un pueblo donde no se cultiva la coca, pues es raro que tienen que traerla de otras partes para poderla procesar, ¿no? ¿Usted sabía que aquí funcionaba un laboratorio de coca? No, señor, nada. Hasta ese día que me sorprendieron. Pero esto es lo que se dice de puertas para afuera. Este enorme portón es visitado con sigilo por los campesinos desde que se conoció la noticia. Golpean, dejan los encargos para la finca y se van. ¿Nadie abre esta puerta nunca? No, solamente los administradores. La finca es una de las más grandes de Huasca, Cundinamarca. Un municipio a 50 kilómetros de Bogotá que en su pasado no ha tenido mayor polémica que la de un grupo de policías jugando tejo y bebiendo con el uniforme. Ahora, por primera vez, sus pobladores escuchan sobre narcotráfico en su territorio. ¿Estas fincas de qué son aquí? ¿Qué se cultiva o qué? Se cultiva la de la cebolla, los ajos, la papa. Entrar aquí no es fácil, así que abordamos a los que salen. ¿Está en la finca de Fernando San Clemente? Sí, señor. Pero lo que ven no es todo el predio San Fernando, es apenas una pequeña fracción. Es que esta finca tiene varias entradas. Tiene entrada por acá, tiene entrada por abajo y tiene entrada por más abajo. No están desfasados quienes creen que controlar esta enorme finca es casi imposible. Para que se hagan una idea, la Sociedad San Clemente entregó en los últimos años un globo de 36 fanegadas de tierra para cultivos como este a otras familias. Media vereda es de ellos, prácticamente, sí, señor. Personas que llegan aquí y nadie los conoce. Yo hace 15 días que llegué a esta casa, yo soy el que siembro aquí. Esto es donde tenemos el arriendo para sembrar la papa y cebolla. ¿Cuánta gente trabaja con usted aquí sembrando? Cuando hay harto trabajo, por ahí hay unos 4 o 5 trabajadores. Rostros extraños para los viejos trabajadores de la finca. Doña Rosa, ¿hace cuánto trabaja aquí? De 17 años. ¿Qué hace aquí en esta finca? Administra la finca de los... ¿Se veía gente rara dentro de la finca? Pues sí, aquí hay varias entradas, gente cambiando. Pues aquí igual vienen camionetas de esas lujosas. Mucho la entrada de vehículos, pero también por cuestión de los cultivos, ¿no? Insumos, gente cargando trabajadores. A pesar de ser un predio lleno de cultivos, sorprende que nadie cuidara la entrada o viviera aquí. En esa casa en ese momento no había nadie. Había otro cuidador en esta finca, aparte de Doña Rosa. Estemos dos o tres administradores y estemos en cosas raras tampoco, yo nunca lo supe. Y como había aquí, había un muchacho que cuidaba, pero nosotros entramos por la otra portería. ¿Y qué pasó con ese muchacho? No sé, no lo volvimos a ver. ¿Desde ayer sí ya no veo nadie por ahí? Desde ayer no. ¿El laboratorio que encontraron hacia dónde queda? Por ahí arriba, pero no, yo no sé. ¿Y nosotros podemos ir a ver el laboratorio? Eso sí, no sé, toca hablar con el encargado, ese no demora en llegar. Pues vamos a entrar. Y en nuestra tercera entrega les vamos a narrar el recorrido dentro de los predios de la primera finca, donde se haya conocido la existencia de una operación de narcotráfico en Huasca, Cundinamarca. Aunque Fernando San Clemente y sus hermanos crecieron a la par de esta finca, no suelen interactuar o aparecer en frente de sus vecinos. ¿Hace cuánto no ve a Fernando San Clemente por acá? No sé si hace mucho tiempo, hace varios años que no lo veo por acá. Pareciera que aquí el silencio reinara entre habitantes y cuidadores. Pues nosotros acá vivimos como muy dentro de la finca, entonces no tenemos como... Y no es solo cautela, es miedo. Tras el descubrimiento de tres laboratorios de coca cerca a sus casas. Esta grabación a mí no me hace daño, me nace una nueva vaina. No, no, no. Porque usted sabe que de todas maneras esa gente siempre... Esa gente de la que habla doña Rosa fue sorprendida por la fiscalía y la policía la madrugada del 12 de febrero de 2020. Esto sí, así miramos harta policía acá en esta finca. ¿Ellos entraron? ¿Y qué, siguieron hacia arriba? O sea, ¿qué hicieron? Siguieron hacia arriba, sí, para encontrar la otra finca. ¿Qué tan lejos es la otra finca? Por allá un kilómetro, yo creo. ¿Y esa también es de los San Clemente? Sí, señor. ¿Y allá es donde estaba el laboratorio? Por allá, sí, señor. Llegueron a donde yo trabajo, lógico, yo me sentía afanada. Yo dije, la guerrilla me cogió, me van a matar. Y pues, de todas maneras, uno ve policía, pero uno no sabe en qué vienen camuflados. Sentí un tiroteo a las seis y algo de la mañana. Llamé a mi hija y le dije, Karen, pasó algo por aquí abajo. ¿Eso fue la explosión del laboratorio? No, no. Eso fue mucho más después. ¿Se escucharon disparos? Sí, al principio se escucharon disparos. No sé qué sería o sería cuando de pronto llegaron allá. Aunque al destruir los laboratorios, la policía casi acaba con todo el bosque. ¿Dónde fue el incendio estos días? Arriba del monte. ¿Por qué lado? Por ese lado, pero por el lado de arriba. Tras contener la emergencia, aparece otra pregunta. ¿Y los dueños de esa finca? ¿Alguien de los San Clemente ha venido estos días? Ayer creo que vino un hermano de don San Clemente. ¿Gilberdo? Creo que sí. ¿Y qué les dijo? No, nada. No hablamos nada con él. ¿Él vino y qué hizo? No, él entró con la policía y por allá. No, no sé más. ¿Desde que estalló el escándalo, los espigua acá han venido? Ellos han estado pendientes, sí. Ellos están totalmente consternados del resto que pasó. Toca esperar porque esto se tiene que aclarar de todas maneras. Al entrar a la finca, tomamos un camino veredal hacia la montaña, el lugar donde estaban los laboratorios de droga. Pero no es fácil. Bueno, pues el carro llegó hasta ahí. El resto nos toca con Diego a pie. Tras una hora de caminata, nos encontramos con una valla eléctrica que impide el paso hacia la montaña. No hay portón alguno de acceso. Esto es lo más lejos que pudimos llegar por este camino veredal sin violar evidentemente el espacio de estos predios que son privados. Y en este punto, donde nos encontramos a menos de un kilómetro de la montaña, donde al parecer está el laboratorio de cocaína, nos quedan más preguntas que respuestas. ¿Quiénes son los cuatro hombres que finalmente fueron capturados por la policía? ¿Trabajaban en alguna de estas parcelas? ¿Alguna vez los San Clemente o sus socios los conocieron? ¿Alguien en realidad tenía conocimiento de lo que estaba pasando en ese punto? En realidad solamente las investigaciones podrán dilucidarlo. Por el momento, lo único que nos queda es el camino y más preguntas.